que tal amigos de colombia bus hoy nuevamente desde la zona industrial de montevideo en bogotá para otra toma de contacto con uno de los vehículos del servicio navet xl de coo motor empresa que fue pionera en la incorporación de los buses doble piso en nuestro país tras un trabajo de varios años de estudios y evaluaciones para llegar a estrenar el servicio en diciembre de 2012 este vehículo que estamos reseñando es un vehículo 2014 como se sabe desde hace varios años coo motor ha decidido estandarizar su flota y siendo fiel a la combinación scania marcopolo y es así como en sus servicios preferenciales solo se utilizan estas dos marcas de chasis y carrocería aprovechemos y demos una mirada al interior del vehículo empecemos por el segundo nivel esta es la mía toda una área hasta el crisis el sanitario 44 asientos mandejas apoya pies cinturones de seguridad en los asientos cámara para el seguimiento de los pasajeros la heladera y cafetera ahora vamos al vamos al puesto de conducción aire acondicionado esferos en el que también la empresa se destaca porque es el elegido en su flota de grandes buses preferenciales control de cambios ópticos donde el pedal de embrague pasa a mejor vida primer piso con sus pantallas de entretenimiento individual poltronas leito B7 cobijas soporte para el cuello asientos reclinables con poltronas más anchas en posición capaces de reclinar hasta 160 grados además cuentan con auxiliar de viaje para atender los requerimientos de los pasajeros vamos a bordo wifi tomacorrientes heladera también en el primer piso del vehículo como mencionábamos modelo 2014 a la fecha la compañía cuenta con alrededor de 14 vehículos doble piso en las rutas Bogotá Neiva Garzón Pitalito La Plata y también en el corredor Neiva Medellín incluso Marco Polo le otorgó un reconocimiento a Cobo Motor por ser la primera empresa del país en incorporar estos buses doble piso distinción que reposa en las oficinas de la dirección general de Cobo Motor en Neiva a ustedes les agradecemos por seguirnos les invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y en este canal donde seguiremos presentándoles más videos además para estar atentos de lo que sucede en el mundo del autobús les invitamos a que nos lean también en nuestra revista Colombia Bus disponible en la plataforma digital que pueden ver en el enlace publicado en la parte inferior y también en versión impresa hasta todos los momentos de lo que sucede